Pero no, no, me preocupa mucho que ustedes pregunten por las tres derrotas seguidas, de verdad que me les preocupa, o se pusieron de acuerdo o les gusta mucho esto, las tres derrotas, había que distinguir los tres partidos, cómo se perdieron, hay que hacer un análisis de cómo se perdieron, no fueron las tres derrotas, la ponen en el mismo paquete, pues no les pongan las otras tres que llevábamos, no sé cuándo llevábamos, no, no, pues no, no es así, para mí es el análisis del partido de hoy, no, no estamos quedando con el partido de hoy, no estamos quedando con el resultado de hoy, el funcionamiento es bastante, pero además no es un relación a usted, sino mía, intentaremos a Mazatlán, ganar y intentar meternos directo, que es lo que estamos peleando desde el minuto uno, meternos directo entre los cuatro primeros, y llegamos con opciones a la última jornada, vamos a pelearla, vamos a pelearla. No, no, para lo vivo no, ¿cómo crees? No, no, seguimos cuartos, hijo, estamos ahí, estamos en la pelea, estamos en la pelea, es una liga muy fuerte, muy competitiva y estamos ahí, estamos ahí. Si analizas solamente el resultado de Pachuca, pues te quedas con ello, pero si ves los porqués, entonces ya le entras un poquito más a, le concedes ciertos beneficios al equipo, ¿no? Yo creo que el equipo, bueno, hoy, ¿qué le vas a reprochar? Que le metan cinco a Tigres en su campo, pues casi hicimos cuatro, la verdad, puedes preguntar, puedes ver, puedes ver al arquero, puedes ver el tiro al palo, puedes ver el gol, el equipo nunca renunció a ganar el partido, entonces, bueno, ¿te quedas con el resultado? Pues sí, pues sí, penalti, la diferencia fue el penalti, la otra vez también la diferencia fue un penalti y ya está, no pasa nada. No analizo solamente tres partidos, mi obligación es pensar en el último partido de la temporada, analizo los 16 que llevamos, y está claro que no nos alcanza aún para meternos a la zona directa, de calificación directa, y la pelearemos contra Mazatlán, seguramente, ahí está la clave, sí.